El día de hoy le respondí a un seguidor que ya habíamos combatido antes y le había ganado Pero que creen, me pidió la revancha y yo se la di Pero esperen, aparte de eso me pidió algo especial Si me ganaba yo me iba a suscribir al canal de él Pues claro que acepté, soy todo un insano ¿Creen que este seguidor me ha ganado? Pues vean este video Todo listo para darle la revancha a nuestro seguidor Joaquín Enseguida le acepto la solicitud y comienza la batalla, vamos allá Ahora si comienza la batalla y le deseo buena suerte a Joaquín Él nos lanza un emote de la lanzafuegos y un monje Nosotros también le regresamos el emote de la lanzafuegos Y nos manda una pandilla de duendes y le lanzamos las flechas Nuestro rey esqueleto que avanza por el lado derecho y él prepara un poderoso mini peca Lanzo los murciélagos también para que acompañen al rey esqueleto Sin embargo el mini peca es muy poderoso y su lanzafuegos me extermina todo El mini peca viene avanzando sin embargo yo defiendo muy bien con un barril de bárbaro táctico Y esto se pone bueno señores porque él lanza un poderoso príncipe por el lado derecho Y yo lo presiono por el lado izquierdo Él manda muy bien ahí los zapis Y yo tengo que distraer a ese príncipe si no me va a tumbar la torre Y preparo las flechas para los zapis Ahí está el rey esqueleto que aguanta muy bien Y Joaquín se está poniendo nervioso yo lo sé Lo atacó por el lado izquierdo con un poderoso barril de esqueletos Que defiende o no un tornado táctico muy bien Ahí el mini peca está luchando contra los esqueletitos Y me dice bien jugado nuestro rival Joaquín que juega muy bien Debo admitirlo La vez pasada lo miré jugar una batalla y wow juega muy bien Así que no nos damos por vencido y lanzamos un emote bien insano del rey esqueleto Joaquín Ahí que creo que va ahí lanza un emote del baby dragon y lanza los zapis Bien ahí yo presiono con el ejército de esqueletos Y él lanza un emote bien insano del monje Preparo las flechas y se las lanzo a su lanzafuegos Vienen acercándose los zapis Y nuestro rival Joaquín está muy emocionado tal como yo Pero él no está más porque yo me voy a suscribir a su canal si pierdo ¿Quién tendrá más presión? No lo sé Lanzo ahí los murciélagos evolucionados para que acompañen al rey esqueleto Y acompañen a los esqueletos Sin embargo Joaquín defiende muy bien con una furia pero le hago bastante daño Y lanzo al mago eléctrico por el lado derecho Él lanza un poderoso tornado Y lanzo los esqueletos evolucionados para terminar con el príncipe Y presiono otra vez por el lado izquierdo con un barril de esqueletos Se pone interesante la batalla chicos Y lanzo al rey esqueleto desde abajo por el lado izquierdo Y lanzo un barril de bárbaro para defenderme de esos zapis y duendes Se acerca el mega caballero y yo presiono por el lado derecho con otro barril de esqueletos Porque soy todo un insano Ahora sí creo que activo la habilidad del rey esqueleto Y presiono y mando otro mago eléctrico para que siga defendiendo a ese mega caballero y príncipe Vean cuánta presión mete Joaquín Joaquín es muy bueno jugando bien ahí Y distraigo al mega con los esqueletos Y rápidamente me vence al rey esqueleto Fíjense bien que tengo que defender ahí con los esqueletos evolucionados Y lanzo unas flechas a su lanzafuegos Bien jugado le digo ahí Y Joaquín está impresionando también porque jugamos más o menos Le hacemos al clash Más o menos Bueno ahora sí Lanzo un emote bien insano para distraerlo un poco Y Joaquín viene con un poderoso mega caballero Defiende ahí con los zapis A ese barril de esqueletos Y yo avanzo con el rey esqueleto por el lado izquierdo para defender Vean un tornado que lanza ahí Y la lanzafuegos que conecta un poco mi torre No, no conecta de hecho Ahora sí Empieza el tiempo extra Y vean cómo conecta ese poderoso príncipe en mi torre El mini pecado por el lado derecho Que me viene presionando Y le digo bien jugado Porque realmente la hizo muy bien Ese príncipe no esperaba que conectara Y ahora sí viene con el mega caballero por el lado izquierdo Y lanza una buena furia Y de hecho casi el mega me tumba la torre de una ahí Pero logro defender Viene al ataque con ese príncipe Y lo distraigo con los esqueletitos Y ahí está la lanzafuegos Viene corriendo a toda madre El príncipe y casi conecta mi torre Lanza una buena furia Intento defenderlo pero lanza un tornado Y ahora sí creo que casi me tumba la torre Y la deja 19 de vida Sin embargo ya perdí la batalla Porque realmente es imposible Ahora sí Joaquín nos termina ganando la batalla Chicos Debo admitir que jugó muy bien Nada mal Nada mal para nuestro seguidor Y bueno chicos llegó la hora de cumplir Vamos a escribirle a Joaquín Que ya nos está escribiendo primero Y le decimos bien jugado Y que me mande su canal Para yo suscribirme Así que este video chicos Lo dejo por aquí Ya saben si les ha gustado Este tipo de contenido Lo seguiré traiendo Denle like Y suscríbanse Y si quieren jugar contra mí Así como Joaquín Pueden escribirme Por la plataforma de TikTok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!